Hola chicos como están yo soy Kona y hoy vamos a hacer la misión del mundo el precepto de los Purviruni Y pues bueno chicos antes de comenzar denle like, suscríbanse y compartanlo que ahora si comenzamos con lo que es el video Básicamente es esta carta que es carta de recomendación de la academia de Sumeru Si por alguna razón no lo tienes es porque no has completado lo que son las simas de las minas subterráneas en esta sección Y tendríamos que ir hacia esta parte Abajo de ruinas desconocidas Y aquí con Kerib haríamos una serie de misiones Técnicamente son 3 misiones La primera quest sería investigación acuífera de Genshin Impact SEMA 2.6 Después de ahí pasaríamos a la investigación fúngica igual de SEMA 2.6 Y finalmente investigación paleontológica de Genshin Impact 2.6 igualmente Ahora tengo entendido que no importa el orden con que se hagan esas tres Y es cuando Kerib te da el pergamino que es para que te ayude en el sumero Bueno una vez que ya hayamos hecho eso Ahora si te aparecerá la misión El precepto de los Purviruni Y ahora si podemos proceder a iniciar la misión Ahora en caso de que no te haya aparecido y ya lo hiciste Simplemente con que camines hacia este punto Va a aparecer un diálogo con Paimon y ya se te va a iniciar la quest Esto es obviamente si ya cumpliste los requisitos Ahora si ya los tienes simplemente vamos con Iris y Hawa y hablamos Bueno ya solamente quedaría hablar con Sadiq Bueno ya está Parece que Kedib pues está todo pro Y le ha ayudado a la investigación y tal Entonces pues ya estaría Solamente nos piden que busquemos la caja de Sadiq Para este tomamos el TP de aquí del dominio Bueno Ya de aquí simplemente avanzamos hacia el camino que nos muestra Gancho Gancho Seguimos avanzando Vale entonces aquí simplemente nos acercamos hacia los puntos y matamos enemigos Ok matamos ladrones Listo Bueno ya tendríamos la cajita Vamos a regresar a Sumeru Listo Bueno ya quedaría Avanzamos Listo Ok ya nomás nos dice informa Kedib Si le dan clic aquí pues te aparece que tienes que ir a las minas subterráneas Entonces lo único que haremos es darle clic encima encima subterráneas Entramos al TP Ya estamos aquí Vamos a hablar con Kedib Bueno ya quedaría Listo Y como pueden observar se aparece el logro de reputación de Sumeru Entonces es un logro más a la misión del mundo Entonces ya estaría Vamos con Effendi solamente para hablar Y listo como pueden observar tenemos un nuevo progreso por así decirlo Entonces pues ya quedaría Y si quise subir este video porque tenía la espinita de dejar algo incompleto Entonces pues ya lo terminamos Así que ya pues muchísimas gracias por ver el video Eso es todo por mi parte Y espero que hasta aquí les haya servido Nos vemos Adiós Chau 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 Chau